Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo unboxing y review, en este caso traemos esto, unos auriculares de la marca Jabra, ¿de acuerdo? Los Liteactive 75T, ¿de acuerdo? Se tendrán de unos auriculares individuales, intrauditivos, tipo como los AirPods de Apple. Jabra lleva bastante tiempo, sobre todo en Amazon, haciendo bastantes promociones para intentar convertirse en una marca de prestigio, ya que la marca creo que es de origen indio, o al menos es donde tiene su cuota de mercado, casi todas las reviews que veo de estos productos suelen ser en India de los primeros sitios, así que vamos a probarlo. Bueno, retiramos. Deja nos viene, en principio, manual de, bueno, una guía rápida, a todo color, ¿de acuerdo? Con las funciones de llamada, muy interesantes, que brinda directamente en un documento tan grande, los paquetes de deslizante, podemos ver los auriculares, ¿de acuerdo? Tienen bastante buena pinta, bueno, por ejemplo, en la parte de atrás, para encenderlos y apagarlos, es meterlos en las cajas, ¿de acuerdo? En la caja con la batería adicional. Bueno, la caja pequeña es fabricante, nos incluye un cable muy corto, USB tipo C, ¿de acuerdo? Ese es interesante y nos viene un juego de dos siliconas, ¿de acuerdo? Formato XL y formato S, por defecto suelen venir las medianas y, bueno, pues, el disclaimer de garantías, el librito de disclaimer de garantías. ¿Vale? Aquí tenemos los auriculares, curiosamente son magnéticos, se pegan entre ellos, bueno, esto posiblemente para tenerlos en el cajón, pues, puede ser una ventaja, en el momento que nos los quitemos y los queramos ponerlo en el oído. Vale, vienen rotulados, la L izquierda. Bueno, con respecto al aislamiento, ahora mismo que los tengo puestos, voy a decir que, bueno, me oigo bastante retumbar, aunque, no sé si se puede apreciar, sobresalen bastante más que en las fotografías, ¿de acuerdo? No van tan... Es decir, noto que hay un espacio, hay bastante juego de movimiento entre la parte que entra dentro de la oreja. Ciertos que pesan bastante poco, es decir, quedan... No se note que se vayan a soltar con facilidad. Al menos. A priori, pero sí que creo que entrarían mucho mejor en el oído, si entraran más fuertemente. Así que, vamos a conectarlo a la base de carga, vamos a sincronizarlo con el móvil y voy a escucharlos. Volvemos. Bueno, ya tengo los auriculares puestos, he intentado ponerme las siliconas de tamaño más pequeño, ¿de acuerdo? Para ver qué tal funcionaban. Y, curiosamente, pues, veo en veo, ¿de acuerdo? Es decir, utilizar las siliconas que sean de vuestro tamaño, si es el normal. No entra más adentro del auricular, ya por forma del propio auricular, simplemente es que en las fotos parece que está como más integrado dentro de la oreja. Y, en mi caso, sobresale un poquito. Los auriculares, por defecto, aislan bastante, ¿de acuerdo? Todo auricular introductivo tiende a ser bastante bueno, aislante si las siliconas es de calidad. Curiosamente, ahora que tengo la aplicación de Jabra instalada, tiene un modo, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, que me permite, ¿de acuerdo? Oírme, ¿de acuerdo? Es decir, ahora mismo me estoy oyendo, como si no llevara los auriculares puestos. Por eso puede ser interesante, pues, poder escuchar música y oír un poco el ambiente, si tienes algún aviso, es decir, que no te insonorizan, ¿de acuerdo? Evidentemente lo podemos ajustar según el volumen de la música, etc. Bueno, de parte, vamos a decir, una prestación interesante. No es un aislamiento activo, no lo necesitas, sino es todo lo contrario, es ganar el sonido del exterior. Algo que, bueno, puede ser bastante interesante. Tenemos una ecualización muy básica, y luego perfiles de ecualización, pues, para formato podcast, músico con potencia grave, potencia en los agudos, o hacer performance, ¿de acuerdo? Se acaba de desactivar otra vez el modo este de Gear Turing, que yo puedo ajustar cuánto quiero oír del volumen de la calle, o si quiero oírme, pero muy poco. Es decir, esto, ¿qué hace? Mítica casi todos los sonidos bajos, pero si me hablaran la mía, al menos me enteraría, ¿de acuerdo? Es decir, es una prestación, pues, bueno, vamos a decir, bastante interesante. Paisajes sonoros. Pues estoy viendo ahora mismo, pues, un sonido de océano, ¿no? Un sonido, pues, bueno. Podemos entender que el fabricante lo que nos está diciendo es que lo que tiene es un sonido relajante, ruido rosa. Ok, correcto, ruido rosa. Uuuh, esto es curioso, porque es como si pegaras el micrófono a un ventilador de aspa, es bastante curioso. Vale. Sin más. Bueno, prestaciones, vamos a decir, un poco interesantes. ¿Me acuerdas con respecto a los auriculares? Pues nos está diciendo la batería. Actualmente te está diciendo, te están dando dos lecturas. La de la carga me está dando un 95%, 100% los auriculares. Actualizaciones disponibles. Vale, ahora se va a estar descargando la actualización. ¿De acuerdo? Elija su asistente de voz. Uh, puedo utilizar Alexa. Sí, me gusta Alexa. Me gusta más Alexa que Google. Nada, más como tengo ya el Amazon Echo y otros productos, pues mira, permitir. Mira tú, qué guay. Vale. Entonces, vamos a hacer dos veces. Alexa, pon música al 100%. Plug. listening. Para entrar. Sé tu. Sé tu. Sé tu. Vale, tiene una función de localizador, pero supongo que básicamente está usando la del teléfono móvil, porque no tiene lógica en el sentido de que esto tenga un GPS y una conexión autónoma, así que pues vamos a decir que sigue la escala de actualización. Bueno, pues esta es un poco la review. A nivel de musicalidad, pues vamos a darle un poco de chicha. El auricular derecho se me despega un poco, pero bueno, puede ser que como ando un poco griposo, tengo las paredes del oído. Vale, a nivel de volumen de música, vamos a decir que tiene un volumen bastante alto, bastante más alto de lo que estoy acostumbrado en el sentido de muchos auriculares bluetooth. El grave es potente. Vale, ahora entramos dentro de algo más normalito. Ya decía yo que estaba muy potente. Bueno, con la pequeña línea de resumen sobre los auriculares puede ser que me llaman bastante la atención. Es la primera vez que pruebo unos auriculares que tienen esta función, es decir, que tienen micros, pero no para aislarte del exterior, sino todo lo contrario, para comunicarte con el exterior, con la opción de conexión-desconexión. Tiene atajo por teclado, de acuerdo, es decir, esta función la podemos activar sin tener que utilizar el teléfono móvil, con lo cual me parece una opción bastante interesante. De acuerdo, sobre todo pues para gente que esté en la oficina, en el trabajo, la función de que tenga por defecto con su aplicación un banco de sonidos ambientales en bucle, pues de sonidos agradables, sonidos rosas, ese tipo de sonidos que normalmente nos puede ayudar en zonas con mucho estrés, pues me parece bastante más que interesante. Así que nada, simplemente este pequeño, esta pequeña review, estos auriculares, en general lo que casi de lo que más me ha gustado es la caja, es muy pequeña, de acuerdo, para la capacidad de batería que tiene, de acuerdo, es bastante más pequeña, tened en cuenta que es como un poco más ancha que los Airpods, pero bastante más corta, de acuerdo, entra muy bien en la mano, se puede esconder en cualquier bolsillo sin ningún tipo de problemas, así que voy a estar haciendo pruebas a lo largo de estas semanas, de acuerdo, en la revisión de Amazon, si no te empiezan a notar algún defecto auriculares, no os preocupéis que corregiré la review en texto. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós.